Ya es el día, lo estábamos esperando Hoy es el día, ya estamos preparados Hoy es el día, hoy toca un milagro Es el gran día, así calense Las vecinas lucen mejores avíos Corramos a ver al santo No es una broma, ni está en el bando Pero hoy es jueves y toca milagro Vayamos niña, vayamos Que hoy es jueves y toca milagro Preparad las bebidas y los bocadillos Nuestro postre favorito coge el mantel El de los cuadros que hoy tocan milagro Las niñas salen, estrenan vestidos La plaza llena de gran colorido Banderitas y vino tinto Que hoy es jueves y toca milagro Sentados en la plaza No sonreirán Las niñas al pasar Una segunda oportunidad Seremos niños una vez más Y otra vez más Acérquense amigos Acérquense amigos hoy a la plaza Que hoy es jueves y toca milagro Con orquesta para bailar atarrados Que hoy es jueves y toca milagro Pues una broma no está en el bando Pero hoy es jueves y toca milagro